Tenías que aparecer ¿Por qué dejaste que te amara como nunca había amado? ¿Por qué dejaste que durmiera en tus brazos enredado? ¿Por qué dejaste que te hiciera el amor a mi manera? ¿Por qué dijiste que dijera que te había encontrado? ¿Por qué jugar de esa manera si yo estaba ilusionado? ¿Por qué dejaste que pasara? ¿Por qué dejaste que te amara como nunca había amado? ¿Por qué no me corriste de tu vida cuando miraste mis ojos? ¿Y me sentiste enamorado si me hubiera despertado de este sueño yo? ¿Por qué dejaste que pasara? ¿Por qué dejaste que te amara como nunca había amado? ¿Por qué dejaste que durmiera en tus brazos enredados? ¿Por qué no me corriste de tu vida cuando miraste mis ojos? ¿Y me sentiste enamorado si me hubiera despertado de este sueño yo? ¿Por qué dejaste que pasara como nunca había amado? ¿Por qué dejaste que pasara como nunca había amado? ¿Por qué dejaste que durmiera en tus brazos enredados? ¿Por qué hiciste que te quiera? ¿Por qué dejaste que te amara? Si yo te di mi vida entera, mi corazón ¿Y tú te fuiste de mi lado? ¿Por qué hiciste que te quiera? ¿Por qué dejaste que te amara? ¿Por qué dejaste que te amara corazón? ¿Y me dejaste ilusionado? Y así, Moisés Vega Para ti, mi amor ¿Por qué hiciste que te quiera? ¿Por qué dejaste que te amara? Tenías que aparecer justo mi amor En el momento menos indicado ¿Por qué hiciste que te quiera? ¿Por qué dejaste que te amara? ¿Por qué dejaste que te hiciera el amor a mi manera? ¿Y por qué dejaste que pasara? ¿Por qué dejaste que te amara? Como nunca había amado Como nunca había amado Oh, 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 oh Gracias por ver el video